¿Dónde están los hinchas de Ranzo García? Esto es QVIAFUSIÓN Un, dos, tres, la vuelta, la vuelta otra vez Yo tengo una vueltita, vuelticita, esa vuelticita, vuelticita Oye, si ahora, tres, dos, uno, pulsa como ninguno Mueve la cadera, la cintura, mueve la cadera, la cintura Ahí baila, baila, baila Y ahora, con las plumas arriba ¡Eso! Brazos arriba ¡Eso! 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 Para bailar, para gozar Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu baño de lágrima Oye, lo mía ¿Qué? ¿Por qué? Así Porque conmigo, tú no juegas nunca más ¿Y las chicas? Oye, lo mía ¿Qué? No pasará Porque por ti, yo no juego de no más ¿Y los cantas? Ya, 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 ya Júquete de nadie Nunca no Tú no puedes usar y botarme cuando a ti Te da la cara Me gusta Yo no sé Quiero que te dé nadie Nunca no Tú no puedes usar y botarme como si yo Tú no puedes usar y botarme cuando a ti Oye, ¿qué? Dímelo, papi Y todo da vueltas Todo se paga en esta vida Todo da vueltas Pero que sí ¡Alecí! ¡Alecí, naciones! Yo no soy Júquete de nadie ¿Qué? Eso sí Tú no puedes usar y botarme cuando a ti Te da la cara Yo no soy mi amor Júquete de nadie No, ya, no Tú no puedes usar y botarme como si yo No me dirá nada Baila 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 De carras y rosas Y que vivan los novios ¡Dice! Oye Tú las mamás arriba Eso Mano para arriba Eso Las mamás arriba Eso Se arriba la mano y no tome el punto ¡Uh! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Lo cantamos! ¡Carlito, salud! Yo tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo me estás haciendo dos hijos Arrítame, que voy enlaciendo tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte Solo he conseguido, a más Yo quisiera olvidarte, para siempre borrarte Solo he conseguido, a más Yo te quería, porque te rías Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida, yo te quería Ojalá que te tracen toda tu vida Como tú, con la mía Pero sin llorar Así como yo te amé Así como yo te di todo Oye, pero mira como me fallo solita Eres mala, muy mala Yo te quería Yo te quería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo, yo, yo te quería Ay, 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 ojalá que destrocen toda tu vida Ay, ay, ay Como tú, con la mía Ay, 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 ay Y dónde está la cerveza Y los amigos de Arapata, ¿dónde están? Ay, sí, sí Coripata, presente, igual Ahí están mis amigos Diez, siete, no más Arriba Arriba Sáltalo 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 Eso Sáltame, salta Eso Sáltalo Sáltame, salta Sáltame, salta Sí Lugueldecita 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 Lugueldecita, Lugueldecita Lugueldecita, Rami Salud, misita ¿Todo bien? Eso Eso Esa viva de pasajería Trinidad Yo te quería Así Y el pasito Oye El pasito El chiquito Y aquí Ya Ya se apaga Y que vio a los cojos Porque vio Lugueldecita ¿Todo bien? El chiquito ¡Ajá! Y esa cumbida ¡Uh! Salud, chicas ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, Rocío ¡Se cansaron, sí o no! Ya están borrachos Quiencito, tienes que dicen así ¡Díselo! ¡Oye! ¡Chica más bonita! ¡La más hermosa! ¿Cómo se llama? ¡Rocita se llama! ¡Un saludo a mi maldita corcita! ¡Oye! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Manos para arriba! ¡Ey tú! ¡Las palmas arriba! ¡Se animan a mano donde el mundo! ¡Mueve la cadera! ¡Date una vueltita! ¡Mueve la figura! ¡Date una vueltita! ¡Date! ¡Y ahora! Eres mi vida, eres mi sol Eres la voz de mi inspiración Por eso te canto con pasión Por eso te amo, mi amor Nunca me dejas lo de favor Si tú te vas, yo morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Rosita, la más bonita Rosita, la más bonita De ojitos tierros La corazón Rosita, la más hermosa Mi amor Como una diosa Nacerás tú Y para la novia Rosita ¡Salud! Oye, Carlos Rosita, felicidades por su matrimonio Amigos de Siete Lomas ¿Dónde está la gente más a la de arriba? ¡Ey! ¡Tú! ¡La palmas arriba! ¡Ey! ¡Tú! ¡Mena para arriba! ¡Ey! ¡Tú! ¡La palmas arriba! ¡Tú me veas la mano todo el mundo! ¡Túme las caderas! ¡Túme la vueltida! ¡Túme las ingrutas! ¡Túme las ingrutas! ¡Túme la vueltida! ¡Allá! ¡Oye! Eres mi vida, eres mi sol, eres la voz de mi inspiración Por eso te canto con pasión, por eso te amo mi amor Nunca me dejas por favor, si tú te vas te moriré Eres el aire que respiro, eres todo para mí Rosita, nada más bonita, y ojitos tierros Rosita, nada más hermosa, y ahora, como una diosa Así eres tú Y con cariño, para la novia más hermosa, más bonita Oye, perrosita, y para los cabros de abrigos Y que viva los novios Rosita, nada más bonita Mi amor, yo quito ser los Y a todos los ojos Rosita, la más hermosa Como una diosa Hacia así Con cariño Oye Esto para que lo bailes Con cariño Mis amigos de Siete Lomas La gente que está bailando señores Arriba, arriba, arriba Y el que no levanta la mano ya está borracho Como una de las cámaras Ey, tu La mano para arriba Ey, tu La palma hasta arriba Las palmas arriba Se arriba la mano con el onto ¡Vamos! Muís de las maderas Glornando así ¡Dena vuelt Nan4 ¡Aíralo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Y canta! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ven por chocar algo! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Que se vaya con que sea! ¡Que se larga! ¡Que si no! ¡Dímelo papi! ¡Y la gente más alegre saltando! ¡Viste! ¡Ci arriba! ¡Selte! 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 ¡Selte todo! ¡Selte! ¡Pero que salte! ¡Pero que salte! ¡De amor! ¡Y decimos! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Un carajo! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Un carajo! ¡Me importa un carajo! ¡Y ahora! ¡Me importa un carajo! ¡Que, que, que, que! ¡Que tú no me quieras! ¡Así! ¡Me importa un carajo! ¡Que estés con cualquiera! ¡Acaso no! ¡Que ya te olvide! ¡Ya no te quiero! ¡Ya tengo otro amor! ¡Oye mi amor! ¡Que ya te olvide! ¡Así! ¡Ya no te quiero! ¡Ya tengo otro amor! ¡Oye! ¡Acaso no sabes! ¡Escúchalo! ¡Que yo ya te olvidé! ¡Que yo ya te olvidé! ¡Tú ya fuiste en mi vida! ¡Ya te olvidé mujer! ¡Ya me perdiste! ¡Y ahora! ¡Todo el mundo saltando! ¡Suelte! 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 ¡Suelte todo! ¡Suelte! ¡Pero que salte! ¡Pero que salte! ¡Y decimos fuerte! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Uh! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Uh! ¡Carajo! ¡Lo cantamos! ¡Díselo! Me importa un carajo, que tú me quieras Me importa un carajo, que estés con quien seas ¿Acaso lo sabes que yo te olvidé, yo no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso lo sabes que yo ya te olvidé, yo no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso lo sabes que yo te olvidé, yo no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso lo sabes que yo ya te olvidé, yo no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso lo sabes que yo ya te olvidé, yo no te quiero? ¿Acaso lo sabes que yo ya te olvidé, yo no te quiero? ¿Qué más arriba? ¿Si arriba hay un marido? ¿Quién podrá, quién me podrá acolorar? ¡Ay, ay, ay! Las heridas que hay en mi corazón ¡Qué goza! La busqué por aquí por allá Y cuide jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar este dolor Solamente un amor Que me amé de verdad Y salvar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me amé de verdad Y salvar este dolor ¡Qué mamá! ¡Presa Macías! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Sinturidad! ¡Gaberido! ¡Sinturidad! ¡Pone la cadena a la cintura! ¡Con las palmas arriba! ¡Lasos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y arriba la vuelta todo el mundo! ¡Cum! ¡Qué emoción! Rosita, gracias. Vamos a seguir bailando hasta la última. Esta canción que dice así. ¡Salud! ¡Para el amor de mi vida! ¡Eres tú! Mis amigos de Siete Lomas. ¡Gracias a mis amigos de la pata! ¡Muchísimas gracias amigos! ¡Nos vamos! ¡Déjate la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Las palmas arriba! ¡Es así! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Lo cantamos! ¡Oye! ¡Y ahora! El amor de mi vida. ¿Qué?! ¡Así! ¡Yo! Por eso es tu cariño, el amor que tú me das. El amor de mis sueños, siempre serás tú. ¡No quisiera perderte! ¡Y pensar que te irás! ¡Y nos cantamos! Si tú me dejaras, si tú me engañaras, no sé qué harías Si tú me dejaras, no me morirías Si tú me engañaras, no sé qué harías Y que vivan los novios, Carlos y Rosa Por siempre y para siempre Que Dios siempre los bendiga Gracias, Carlitos Rosa Saludos, pollo Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba Vueltecita Vueltecita Y lo cantamos El amor de mi vida Por eso tu cariño, el amor que tú me das El amor de mis sueños, siempre serás tú No quisiera perder y pensar que te irás Y lo cantamos Si tú me dejaras Si tú me engañaras, no sé qué harías Si tú me dejaras, yo me morirías Si tú me engañaras, no sé qué harías 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 Y que vivan los novios Y que vivan los novios Rezalcilla Y sucum Y la fusión Y la fama, y la fama Vuelte la mano ¡Hey! ¡Hey! Tieni la palma arriba Sí, sí Sube las manos arriba Sube las manos, sube las manos, sube la mano arriba Come la cadera, la cintura Come la cintura, la cadera Allá, qué bacán Dúnde aquí hay gran animación Dice Zap, 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 zapateadito Zap, 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 zapateadito Zap, 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 zapateadito Israel Zap, zap, zapatea Es el pasito Carlos Es el pasito Rosa Es el pasito Carlos Es el pasito Rosa Esta chicha te me encanta Muchas gracias No vamos, no vamos, gracias Muchas gracias amigos de Sinenomas Ya nos vamos Con las palmas Un gusto saludarte en Chocachúa Gracias por venir a mi fiesta De mi comunidad Nos queramos Ya que las vidas Si quieres estar antes de ti Si te vas y no se goza Si se te vas y no se va y así Si se te vas y no se goza Si se te vas y no se goza Si las mujeres Arriba Las solteras, arriba Las mujeres, arriba Se arriban las mujeres, arriba Bailan los dos a la silla ¿Por qué estás triste, Lela? ¿Qué te sucede, Lela? Seguramente se fue Por ese amor que se fue ¿Por qué estás triste, Lela? ¿Qué te sucede, Lela? Seguramente se fue Por ese amor que se fue No llores, no llores Por ese hielo Con sus brazos soltas No llores, no llores Por ese A ese amor No olvídalo ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Buenas noches! Muchas gracias, amigos de Cintelona ¡Nos vamos! Con las palmas ¡Arriba! Con los brazos ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias!